Entonces para el laboratorio de hoy día van a levantar el Linux Ubuntu 20.04, vamos a trabajar con esa máquina, las otras tenganla apagada para no tengan un gasto cierto innecesario. Yo tengo alguna, tengo otro Ubuntu, les puse Testing porque ahí yo voy haciendo las pruebas para los videos, de repente cuando grabo por ejemplo o hago en la clase, pruebo primero si las cosas funcionan, así que esa la tengo como una máquina extraña, no es necesario que la tengan, pero de repente no es que nada para probar configuraciones, cierto, antes de hacer la clase o también para chequear que las cosas funcionen correctamente en las aplicaciones o los paquetes que instalamos, por eso tengo una que se llama Testing, ya, y de hecho cuando hago videos lo grabo en esa, con la máquina que se llama Testing. Entonces iniciar Ubuntu 20.04 jóvenes para que repasemos lo que tenemos en las máquinas, vamos a probar que esta máquina ya tiene el servicio Apache, el servicio FTP también, igual que la máquina anterior que era la Amazon Linux, ya, que lo que hicimos la semana anterior era ver un sitio web. Vamos a revisar el FTP también y luego el servicio WebMail para que vayan iniciando sus máquinas. La semana anterior les dejé, aparte de la clase, les dejé un video que dice servicio FTP, les grabé el cómo nosotros nos conectamos por FTP a las máquinas de AWS y cómo podemos subir archivos. Vamos a hacer el ejercicio de subir archivos por FTP, pero para que después repasen y vean cómo se hizo, les grabé el video también, ¿vale? Ya, por lo tanto el acceso y configuración de FTP. Si experimentas, conéctese a la máquina, inicia y accedemos a través de la terminal, al Ubuntu 20.04. Después de ello, hacemos la configuración, como les digo, de la herramienta WebBean, que lo dejamos pendiente la semana anterior por un tema de tiempo y esto lo alcanzamos a salir con el día, no vamos a dar. Gracias. Y entonces, si buscan la ruta, donde tiene el archivo PEM, por terminal, hacer la conexión por consola y entrar por consola hacia la máquina Ubuntu 20.04. Como está mostrando, ¿cierto? En la configuración. ¿Qué tipo de conexión es SION? SCH, ¿cierto? SCH, lo vivimos hace un rato. No es que nos conectamos. Recuerden que lo que hicimos nosotros fue levantar los servicios Apache, para levantar un servicio web y subimos una página, hicimos una página de ejemplo, ¿cierto? Claro. Una página internet HTML, la probamos, la revisamos y copia correctamente. Así que revisemos nuevamente si nuestras páginas están en ejecución, en este caso en el Ubuntu, a través del IP pública. Entonces, a través del IP pública, vayan a su navegador y vean y corroboren que esté todavía el sitio que hicimos de ejemplo. Ahí está, en el server AWS Ubuntu. Y el otro fue también en el AWS. Vean que su página todavía corre. Los memes que hicieron ser toda la semana anterior, están corriendo. Después de eso, nosotros mencionamos un servicio que instalamos porque lo que queríamos también es poder, lo que deseamos es poder subir archivos hacia la máquina y para ello instalamos un paquete que se llama BSFTPD, que es un servidor FTP. Y aquí ahora lo vamos a trabajar. Y en el video que le hice también muestro el funcionamiento, pero quiero que lo repasemos. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Instalamos un servicio llamado BSFTPD. En el caso de la máquina Ubuntu, el comando era apt-get-install, y el mismo paquete. Entonces era apt-get-install y el daemons o servicio era BSFTPD. Como ya lo tenemos listo, me va a decir que no hay que agregar nada. Pero la idea de este servicio era poder subir archivos hacia la máquina. Por lo tanto, nosotros deberíamos tener dos servicios en ejecución, que serían Apache Web Server y el BSFTPD. En ambas máquinas, en la Amazon también Linux lo mismo y en la Ubuntu lo mismo. Ahora me pregunto, ¿cómo nos conectamos? ¿Cómo subimos archivos hacia la máquina? Ya que tenemos el protocolo BSFTPD, se hace de la siguiente forma. Para ello necesitamos algún tipo de cliente FTP para poder gestionar esto y subir, en este caso, archivos hechos localmente hacia el servidor. Uno de ellos es FileZilla. Así que si no lo tenemos, lo instalamos, FileZilla Client, lo instalan a través del mismo gestor de programa, en este caso de Fedora. Y deberíamos tener este cliente listo para trabajar. Entonces, ¿qué nos pide este cliente para conectarnos? Es un cliente FTP, por lo tanto es el cliente de conexión hacia el servidor. Un usuario, una IP, una clave y un puerto. Ahora, tenga considerado que de estos parámetros nosotros conocemos la IP, conocemos el usuario, conocemos el puerto, pero la clave la conocemos. ¿Podemos ver la clave nosotros de la máquina Ubuntu? Sabemos que es un archivo, ¿cierto? Pero no podemos, no sé, escribir la clave porque no sabemos cuál es, porque está en qué modo, sí, cifrada, ¿cierto? O encriptada. Entonces, para poder conectarse por el FTP, y que lo explicaba en el video, lo que tienen que hacer es, en FileZilla, ¿cierto? En el cliente FileZilla, hacer lo siguiente. Miren, yo les voy a mostrar el proceso. Se hace, en el gestor de sitios, ya, el gestor de sitios es guardar, en este caso, los datos de conexión, para poder llamarlos cuando los necesitemos. Entonces, voy a gestor de sitios, en FileZilla, de ahí lo que hago es crear una conexión. ¿Ya? Voy a hacerla de nuevo la conexión, para mostrarla como la hice. ¿Ese es FileZilla, es de cliente o de servidor? Cliente. Porque el servidor ya está en la nube, este es tu cliente de conexión. Yo quiero subir archivos al servidor con un cliente. ¿Ya? Voy a eliminarlo. Esto lo hice en el video, chiquillo. Lo voy a sacar. Voy a hacer el nuevo sitio. ¿Ya? Para que veamos cómo funciona. Ya tengo uno con el Linux Amazon y tenía uno con el Ubuntu. En el caso de nosotros que aparece el new site, ¿hay que guardar ese? No, hago uno nuevo. Ah, ya. Yo lo voy a hacer de nuevo, lo hice en el video, por eso lo tenía grabado ahí. Y lo que debo hacer es, gestor de sitios, gestor de sitios, y le digo añadir un nuevo sitio. ¿Ya? Añadir un nuevo sitio, un nuevo sitio, un nuevo site. ¿Ya? Ese sitio va a tener las configuraciones de conexión de tu máquina, en este caso Ubuntu Server. ¿Ya? Recuerden que para instalar el FileZilla vayan al gestor de programa. En el caso del Fedora, buscan software. Y miren, así de sencillo, tú escribes FileZilla ahí en el buscador y te lo llaman. FileZilla, ahí está, mira, FileZilla, y le pones instalado, y te instala FileZilla Client. Ahí me dice instalado ya. ¿En la tienda? En la tienda, aceptación de software. ¿Viste lo carga? No, no, en el buscador de software. ¿Está FileZilla? Ahí aparece, FileZilla. ¿Cierto? Bien. Entonces, después que lo instalan en el buscador, en el gestor de cierto de software. Se instala FileZilla Client. Y le abre el programa, ¿cierto? Que el gestor de conexión remota. Para FTP, ¿cierto? Para FTP. Cuando lo instalen en el FileZilla Client. Como les decía, les va a pedir los datos de conexión. Y los datos serían usuario, IP, puerto, clave. Pero la clave, como les digo, no la podemos ver porque está en modo descriptado. Entonces, para ello, necesito el archivo de conexión que sería nuestro archivo del tipo punto 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 rep. ¿Ya? Creo un nuevo sitio. Le doy un nombre a este sitio. Para recordar cierto de mi conexión. Voy a poner tecnologías cloud, por ejemplo, Ubuntu. Y luego, vamos a llenar los datos con lo que nos entrega AWS. ¿Ya? Ahí estoy creando un nuevo sitio. Cuando nos pregunta por protocolo de conexión, seleccionamos SFTP. En la conexión SFTP. Protocolo SFTP. Y es que es un protocolo cifrado que corre sobre SSH. Así que nuevamente aparece SSH, ¿cierto? Se menciona. ¿Y qué necesitamos saber acá? La IP pública y el puerto. Ya. Entonces, protocolo SFTP. En los datos de conexión. Puerto 22. Y la IP pública de la máquina. Entonces, ahí usted va y la copia de la instancia. Su IP pública o nombre DNS público, como usted quiera. Ahí le voy a copiar la IP pública. Entonces, teniendo la IP pública. Teniendo la IP pública. Me pregunta después, ¿modo de acceso? Tengo normal, anónimo, interactivo o archivo de clave. ¿Cierto? Porque lo que tenemos nosotros es un par de clave. Entonces, SFTP como protocolo. Servidor la IP pública. Puerto 22. Archivo de claves. El usuario de la máquina Ubuntu. Su usuario es Ubuntu. De hecho, aparece en AWS. Y lo que debo cargar es el archivo par de claves que estamos utilizando nosotros. ¿Ya? Que nos permite, ¿cierto? Conectarlo a la máquina. ¿Cuál es la opción negra? Es que a mí me parece en inglés. Anonymous, normal, ask for password. ¿Qué te pida clave? Part case. ¿Qué hay de decir, quizás? Archivo de claves. Usuario Ubuntu. Llamas al archivo. La IP pública. SFTP. Y puerto 22. Y esto lo guardas. Guarda esta conexión. La guardas. Pero es importante tener el archivo par de claves a mano. Esto lo requiere para la conexión. Y de eso, lo guardan o aceptan la conexión para generar este gestor de sitio. Después de que lo hayan guardado, vuelven al gestor de sitio y le dicen conectar, en este caso, con los datos que acaban de verificar. Y ahí me dice, por ejemplo, usted se va a conectar a este sitio. Utiliza el algoritmo SHA y RCA. Por lo tanto, es sobre SSH. Y te valida la conexión. Y lo que vas a ver tú acá es tu directorio en la máquina virtual. La máquina de Amazon a la derecha. Y a la izquierda, tu directorio local que tienes en tu PC. Entonces, de esa forma, yo puedo llegar hacia la carpeta pública. Que está dentro de bar, dentro de www, dentro de HTML. Y ahí estoy viendo el archivo INDEX que hicimos la semana anterior. Entonces, podemos subir. Tenemos que llegar a esta etapa, chiquillos. Aquí yo estoy viendo la carpeta de la máquina de Amazon. Aquí está la carpeta remota. Y acá estoy con la carpeta local de mi PC. Ahora, como queremos subir archivos. Queremos subir documentos. Recuerden que en Amazon hay que darle permiso a la carpeta que se publica en los archivos. Que está en bar, www y que se llama HTML. ¿Qué permisos le dimos a esa carpeta? Le dimos permisos totales, ¿cierto? Que eran CHMOD 777. Entonces, por lo tanto, para poder subir archivos. Aquí estoy nuevamente en la máquina de Amazon. Voy a conectarme nuevamente. Porque como en SSH, si pasan 120 segundos que hice sesión, ¿qué hacía? Me desconectaba, ¿cierto? Lo mismo nosotros en la clase anterior. Voy a ir a la carpeta en la cual me menciona. Debo llegar a este directorio, chiquillos. Aquí. A HTML. Y a esa carpeta darle todos los permisos. Para poder subir archivos remotamente. Entonces, ¿dónde se encuentra esa carpeta? ¿Dentro de qué directorio? ¿Cómo llego a esa carpeta? En bar. Es bar, ¿cierto? En bar. Y luego, dentro de bar está www. Exacto. Y luego de www, ahí está. Entonces, a esa carpeta que estoy viendo aquí, que se llama HTML, que está en esa ruta, bar www, que es la que estoy viendo acá por FileZilla Client, debo darle todos los permisos, ¿ya? Por lo tanto, los permisos serían 777 a la carpeta HTML. Para revisar los permisos, ejecuto después ls-als. Y ahí me dice que los permisos, ahí están, fíjense. Dice lectura, escritura y ejecución. RWX, RWX, RWX. La D significa que es un directorio, ¿cierto? Es un directorio en lo cual tiene permisos RWX, el propietario, RWX, el grupo que pertenece, y RWX, público. O sea, tiene todos los permisos posibles y por haber. El 777, ¿cierto? React, write, ejecuto, ¿cierto? Si ya le tienes permisos a esa carpeta, y aparte estoy conectado por FileZilla a través de FTP, ¿podría tomar y arrastrar un archivo? Sí, perfectamente. Vamos a hacer la muestra. Recuerden que voy a hacer un archivo local, y lo voy a subir al servidor. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Y viceversa, o sea, también puedo tomar el archivo y descargarlo. Voy a bajar el archivo index, lo voy a bajar acá a mi máquina local, lo voy a editar, y luego lo subo. Hagamos el ejemplo. Perfecto, esto se está grabando, ¿cierto? Esto lo grabe la semana pasada. Está en la clase que dice 25. Y está, está en el video, igual lo estoy grabando ahora, pero está de la semana pasada. Si lo revisas, ahí está. Mirá, está video, video, video. Dice video, ahí está, ese. Dice, video 25 de abril, servicios BTP. Ok, ok. Creo que está muy bien. ¿Ya? Ahí está. Igualmente, lo estamos haciendo este resumen, ¿cierto? Ahí lo explicamos más en detalle, estoy haciéndolo más o menos más corto para que avancemos en la parte 2. Entonces, como tengo, ¿cierto? Estoy en la máquina, estoy a través de FileZilla, estoy conectado a través de un cliente, voy a bajar a aquí, a la carpeta local, a mi carpeta aquí, voy a crear un directorio para poder descargar el archivo, ¿ya? A mi home. Aquí en mi home. En la carpeta descarga. En descarga voy a hacer un directorio. Entonces, voy acá. En descarga, ¿cierto? Descarga. SITIO, lo voy a llamar. SITIO 1. SITIO 1. Ahí está. Y aquí voy a bajar el índice que hicimos la semana anterior y lo voy a traer a esta carpeta. Entonces, busco por acá. Busco descargas. Ahí está, SITIO 1. Y tomo. Y como tengo permiso de lectura y escritura, lo arrastré, ¿cierto? ¡Perfecto! Ahí está. Aquí lo tengo en mi computador. Lo vamos a abrir. Ya, lo vamos a abrir, lo vamos a editar. Ahí con algún log de nota, ¿cierto? O lo que sea, vamos a moverlo con nano. Lo editemos localmente. Ahí está, editor de texto. Ahí está. Pongámosle la fecha de día, ¿cierto? Sería para hacerlo, veamos que efectivamente lo vamos a subir. Ya, ahí está el archivo actual en el servidor, en Amazon. Vamos a poner la 02 de mayo de 2023. Siendo las 11 con 52. Aquí vemos que es real, ¿cierto? 11.52 AM. Listo. Guardo. Y lo vamos a subir ahora por FileZilla, ¿cierto? Sobreescribirlo. El que está, como este ya fue editado, el que acabo de mostrar, lo subo. Y me dice que si quiero sobreescribir el actual. Le digo que sí, ¿cierto? Ya. Me lo sobreescribió. Ah, permiso denegado, dice, porque está abierto. Ojo, ojo ahí. Vamos a darle permiso al archivo. Cuando un archivo está abierto, tú no lo puedes modificar, ¿cierto? Porque está abierto en el servidor, lo estás visualizando. Entonces ahí me dice que, si es algo un archivo, no se puede transferir. Yo lo voy a bajar. Es el índice que estamos viendo actualmente. Ya. Le voy a dar los permisos. CHMOD 777. Índice HTML. Ya. Y ahora, lo vamos a sobreescribir. Ya. Ahí sí. Ahí está actualizado. Entonces, se puede traspasar ahora a través de FTP. Están los permisos. Así como puedo subir, puedo bajar archivo. ¿Vale, chiquivo? Vamos viendo la conexión. Yo voy a ir revisando cómo van para que hagamos la conexión y que podamos subir archivo. Esto es necesario para el taller que viene a continuación. ¿Ya? Tenemos que tener entonces instalado Apache, corriendo con un sitio web. ¿Ya? Y además, FileZilla, perdón, FTP y subir por FileZilla documento al servidor. ¿Ya? En el servidor hemos ya levantado servicios, lo podemos verificar con el comando System, CTL, Status, por ejemplo. Podemos monitorear el funcionamiento de nuestra máquina, pero le vamos a instalar ahora una interfaz gráfica para hacer un monitoreo mucho más específico de la máquina. ¿Ya? Y esa herramienta se llama Webmin. De hecho, yo les dije también la semana anterior el link de instalación de Webmin porque hay que instalar ciertos paquetes de acuerdo al sistema operativo. ¿Ya? Así que cárguenlo en el aula de Vistar TV, están los comandos y los paquetes que vamos a instalar en la máquina. Dice link instalación Webmin. Y también les dejé un video donde lo hice por ahí. Dice Lanzamiento de un servidor con Webmin, lanzamiento y configuración de servidor, administración por Webmin. Webmin es un administrador gráfico porque nosotros estamos trabajando todo por línea de comando, ¿cierto? Sí. Ahora, con este administrador gráfico podemos ver rendimiento, modificación de tarjetas de red, subir archivos, bajar archivos, instalar paquetes, pero con vía web. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesitamos en la máquina? Ya tenemos las dos cosas que es Apache y BCFTPD, ¿cierto? Los dos servicios en ejecución. Sí. ¿Ya? Dos cosas que son fundamentales para que esto funcione. Ya. De hecho, si quieren recordar cuáles son los servicios que tenemos instalados, el comando era System.ctl.status Y vamos a revisar en qué estado está Apache. De hecho, está corriendo porque vimos en la página. System.ctl.status Apache y va a decir que está en modo activo. Y lo mismo, System.ctl.status va a revisar el BSFTPD. BSFTPD. ¿Y en qué estado debía estar? Ahí está. También activo o running. Por lo tanto, BSFTPD y Apache 2, ok. Subimos archivo, probamos archivo, modificamos. Por lo tanto, esas dos cosas me indican o son el indicador de que está funcionando lo previo para poder levantar el orden servicio. Como les decía, Webmin es una herramienta que me permite administrar todo el servidor de un modo gráfico. ¿Ya? Por lo tanto, en el truco de rigor es una administración mediante un sitio web lo que levanta. ¿Ya? Para cada tipo de servidor y cada distribución es diferente. Por ejemplo, para instalarlo en FEDO, en preorden AWS, en Amazon Linux, son paquetes de tipo RPM. En el caso acá son paquetes de tipo .aptq. Entonces, vamos a ver qué me dice. En el mismo portal aparece el link y me explica. Para poder instalarlo, ¿cierto? Para poder instalarlo me dice que previamente debo tener Apache. ¿Está Apache listo? Sí. Y también debe estar BSFTPD. Las dos cosas. ¿Están listos? Están listos. Por lo tanto, nosotros vamos a pasar ahora a la parte, ¿cierto? dentro del paso 1, ¿ya? Paso 1, donde tenemos que agregar el repositorio, el repositorio oficial para que se instalen estos paquetes. ¿Ya? Entonces, en el mismo link que tenemos en el tutorial, como esta parte está lista, nos va a poner aquí. ¿Ya? Dice que tenemos que abrir el archivo que se llama Solis, que está dentro de etc.apt y pegar ¿cierto? Al final, la siguiente línea. ¿Ya? Tal cual como lo dice ahí. Para que agreguemos el repositorio. Entonces, vamos viendo. Pongan ahí su ventana, ¿cierto? Con la página de apoyo y buscan esa ruta. ETC apt ya abren el archivo que se llama source list por ejemplo con el editor grano. Entonces, vamos para acá. Carpeta raíz. Debo ir a etc. Vaya a etc. y dentro de etc. apt y dentro de apt está el archivo que se llama source list y dice edite ese archivo con nano. Nano, ¿cierto? source.list nano source.list Entonces, dentro etc. apt abre con el editor nano source list ya. Lo abre y dice el ejercicio que al final debe pegar ¿cierto? la ruta del repositorio de webbin. Esto usted lo copia de .http y pega toda la ruta completa. Ya. Dice al final lo copia lo copia y lo pega al final del documento que acaba de abrir. Entonces, busca la última ruta y lo pega. Entonces, en la colita ahí pega y ahí agregamos un repositorio nuevo. Lo pega y guarda con control O y sale con control X. Entonces, al final del documento que se llama source list pega el repositorio control O enter y control A ¿ya? ¿Qué dice después? Después que pegamos cierto el repositorio o la ruta de descarga en el archivo source list dice que actualicemos ¿ya? con un apt-get update actualicemos el sistema operativo para nuevos paquetes ¿ya? Lo ejecuta tal cual como aparece o apt-get guión update manualmente actualice o busque paquete actualizado apt-get update y veamos si hay cosas nuevas y aparece fíjense cuando empezamos a ejecutar la apt-get update ahora busca también el nuevo repositorio que se llama webmin webmin y dice 6 nuevos paquetes por bajar porque lo que digamos es nuestra lista de descarga recuerden que el apunte está chiquillo el link para que lo dejamos publicado del como lo estamos haciendo ahí está link instalación webmin después me dice después de actualizar dice tras eso descargue la clave pgp de webmin que es una clave cifrada para poder habilitar esos paquetes copiar pegar en la terminal linux copiar y pegar copia toda esta ruta lo copia y lo pega en la terminal pegar listo le va a decir ok como mensaje y luego que me dice nuevamente nuevamente actualice ¿cierto? apt-get update eso es para decirle que el repositorio nuestro que estamos agregando es de tipo confiable y pueda bajar los paquetes de esa ruta así que nuevamente un apt-get update ahí está apt-get update después ¿qué viene? dice ahora viene el proceso de instalación de webmin como estamos usando los paquetes de Debian el comando sería apt-get install webmin ¿cierto? ahora se puede instalar apt-get install webmin apt-get install webmin ya como dice le va a preguntar si desea instalar todos estos paquetes le dice que sí 220 y tantos megabytes le dice que sí y va a empezar a instalar ya la herramienta esta herramienta como les decía va a trabajar sobre apache va a trabajar sobre ftp y también sobre el lenguaje de programación ptp está hecha en ptp con python así que si no hay librería instalada las va descargando por eso ustedes ven que hay tantas librerías que va bajando adicional de lenguaje python y ptp cuando usted ha instalado ¿cierto? esta herramienta para poder visualizarla y acceder a ella usted tiene que hacerlo de la siguiente forma tiene que poner la dirección ip pública dos puntos y el puerto 10.000 ¿ya? el puerto 10.000 ese es el puerto ¿cierto? para poder entrar a esta a esta máquina ¿ya? en el navegador es vía web así que ip pública puerto 10.000 pero fíjense en un detalle dice que para poder conectarse debo hacerlo con el usuario rot ¿ustedes conocen el usuario rot de la máquina? ¿con qué usuario se está conectando hacia la máquina linux ubuntu? no con el rot pero el usuario que se llama ubuntu entonces me dice para poder usarlo hágalo con el usuario rot entonces tenemos que habilitar el usuario rot por seguridad no viene habilitado y lo vamos a hacer ¿y cómo se habilita? de la siguiente forma ¿ya? ¿cómo habilita el usuario rot? sudo menos u rot pas wd sudo espacios menos u de user rot pas wd el usuario rot en realidad viene creado pero no tiene clave entonces lo que vamos a hacer ahora es poner una clave por lo tanto sudo menos u rot pago el vd enter y también ingrese una clave ahí usted cree la clave que quiera para el usuario rot y la repite y ahí yo le di clave al usuario rot ya por lo tanto ahora cuento con dos usuarios con el ubuntu y con forma con rot la diferencia es que el rot ¿quién le dio la clave? nosotros ¿quién le dio la clave al ubuntu? Amazon en el archivo cifrado ¿ya? recomendación nos conectemos siempre con el archivo cifrado y con el usuario ubuntu y cuando estemos dentro de la máquina nos pasamos a a rot ¿conectarse directamente por rot es peligroso? sí va a ser peligroso usarlo directamente ¿ya? ¿qué viene ahora? dice que ya tengo el usuario rot habilitado que lo hicimos con el comando subo menos u rot pa wd ¿cierto? aquí está el comando me dice conéctese a la máquina ¿cierto? a través de la IP pública y el puerto 10.000 antes me dice atención si usted no ha bajado el cortafuego tiene que permitir el puerto 10.000 a la máquina pero nosotros bajamos cortafuegos ¿se acuerdan? sudo ufw si se habla si tú no quieres bajar el cortafuego solamente dele permisos al puerto 10.000 que es el que usa la aplicación pero para nosotros eso no corre porque bajamos el cortafuego completo ¿cierto? perfecto ahora hay que conectarse IP pública dos puntos puerto 10.000 pero aquí va a venir un problema chiquillo que se los voy a mostrar que va a pasar aquí en el laboratorio usted va a decir ¿qué pasa si no conecta? no conecta no conecta esta sería mi IP pública ¿cierto? la IP pública que tenemos nosotros de conexión ahí está mi IP pública mi máquina o gusto mira IP pública según lo que dice el tutorial debo conectarme con la IP pública y el puerto 10.000 voy a cargar una ventana nueva chiquillo para que vean entonces IP pública dos puntos 10.000 y empiezo a ver que no carga no carga no carga no carga no carga ¿cierto? ¿qué estará pasando? ¿qué problema tenemos? el punto está creo que el 10.000 no se metió en el nube miren para que sepan el problema no es suyo el problema no es de tu máquina en la nube ni tampoco estás haciendo mal el paso el problema que está pasando acá es que el puerto 10.000 está bloqueado en la sede ¿en la pasión? en el file board de aquí de NACAP está bloqueado acá no es tu problema la máquina está bien el proceso está bien nosotros estamos conectados al laboratorio Leica ¿cierto? a la red de Leica y justamente Leica que es la red que es más abierta de todas ese puerto lo tiene bloqueado y adivinen qué red no tiene bloqueado el puerto 10.000 la red de NACAP entonces fíjense lo siguiente me voy a conectar a NACAP a la red wifi de NACAP aunque parezca raro la que tiene más restricciones justo a ese puerto está abierto raro ¿cierto? y justo Leica que tiene todo abierto ese está bloqueado voy a pedir una solicitud para que abran el puerto 10.000 no tengamos que hacer esto ¿cierto? entonces me conecto a la red wifi simplemente pero a la red wifi de NACAP a la wifi de NACAP mira levanto la wifi la enciendo pero no voy a conectar mi informática en la Leica a NACAP la red NACAP ni siquiera Leica no me sirve Leica para esto entonces le digo con este a NACAP a NACAP a NACAP a NACAP incluso para hacerlo cierto más real voy a desconectar el cable de RET ¿me conecto a la red NACAP? a NACAP ya oh esta es mi clave esta es mi clave con esta es la reina acá bien alámbrica no pasa nada si o sea ahora que se cambió va a tener que volver a no si fue solamente para probar para probar mira me conecte a la reina acá y mira actualicé estoy en la red NACAP y fíjate ahí está la ruta la IP pública y el puerto 10.000 y como eso trabaja a través de HTTPS ya le digo avanzados y me pregunta desea conectarse si acepta el riesgo y continúe y me carga la página de administración de Webmin a continuación ahí está entonces ya entré un Webmin ya que el puerto 10.000 estaba bloqueado por la red que usamos nosotros me cambié la INACAP y con que usuario me conecto cual habilitamos recién hace un momento otra que usuario habilitamos ROG con la clave que usted le dio ya y miren estamos en el mismo servidor Linux pero estamos con una interfaz gráfica entonces aquí tú ves toda la administración del servidor rendimiento espacios discos duros tarjetas de red instalación de paquetes configuración todo mediante esta interfaz ya en tu máquina por ejemplo me dice memoria en uso espacio disco duro paquete versión del kernel tiempo encendido etc servicios mira por ejemplo ahí me dice que está instalado SSH está instalado Apache y con esto usted administra completamente su servidor pero con una interfaz de tipo gráfica lo que tú quieras es crear usuario eliminar usuario subir archivos por FTP que tanto les complicaba yo puedo usar aquí herramientas manejo el cortafuego de la máquina el bandwidth para las tarjetas de red y poder en este caso manejar mejor el uso de recursos el nombre era ROT ya mira File Manager ¿se acuerda que nosotros como subimos el archivo? File si la dan permiso File Manager mira File Manager busca en la carpeta bar www y la arrastra desde acá o sea ya incorpora un gestor como Juan Sila mira va a www lo busca en local y lo sube acá ahí está la carpeta HTML que vimos hace un ratito atrás mira tomar arrastrar de acá o sea todo lo centralizas en esta herramienta eso es Webmin esa es la herramienta Webmin y lo podemos trabajar para cualquier distribución de servidor Linux así que como instalamos Webmin aquí ahora en el Ubuntu la tarea ¿cierto? sería hacer lo mismo pero en el Amazon Amazon Linux que sería un Centro ¿cierto? un Centro el sitio oficial de Webmin el que yo les mostré tiene para todas las distribuciones para SUSE Fedora Centro en este caso y es seguir el mismo el mismo orden específico habría que instalarlo instalar los repositorios e instalar la herramienta gráfica en la otra máquina Linux que ya es parte de la evaluación que va a venir pero esto es lo que hay que hacer esto es una administración gráfica de tu servidor y funciona solamente me cambio de red para probar Webmin y después que termino y apago la máquina vuelvo a mi red laica la red tradicional porque el puerto 10.000 es el que estaba bloqueado si tú lo pruebas te podrías ver a través de tu teléfono móvil con tu red móvil el servicio Webmin sí porque es tu red propia de hecho me desconecto voy a poner la IP la IP pública de mi máquina y el puerto 10.000 ¿ya? tengo mi red móvil ¿de qué parte? porque no me alcanza muy bien ¿ya? que bonilime la 54 173 punto 173 punto 234 punto 11 4 punto 11 2 puntos 10.000 24 173 24 173 234 21 173 234 173 2 1 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 así que esta herramienta le facilita la vida trivia para manejar las máquinas de AWS cuando no están familiarizados mucho con consolas ¿cierto? ¿se podrían instalar paquetes desde aquí? sí perfectamente programas cambiar el hardware modificar el hardware configurar el hardware ¿ya? instalar módulos por ejemplo que son paquetes o actualizar módulos que requieran algún tipo de configuración y si usted todavía cree que le gusta seguir usando consolas adivinen que hay ahí una terminal o sea puede trabajar aquí sin necesidad de estar conectándote por terminar que el PPK no está trabajando directamente a través de la consola ¿ya? apagar encender el servidor modificar el sistema de archivo ¿ya? y monitorear el rendimiento como les decía en tiempo real de lo que está pasando en la máquina ahí estamos paso un disco duro me dice 29% disponible uso memoria 43% y uso CPU ¿ya? ahí tengo históricos por ejemplo ¿cierto? los peak de uso horas de uso y todo lo que yo quiera saber de mi máquina ¿vale? eso es webmin así que esa es la tarea ¿cierto? que hay que hacer por ahora lo mismo instalar webmin pero en la segunda máquina o nuestra segunda instancia que sería el linux amazon ¿vale? algo así vamos a tener que hacer la prueba en la prueba claro claro el servicio instalar el servicio mostrar que como se va a ir grabar los videos ¿cierto? y demostrar que me conecto eso ahí está y la web entra esta tu máquina listo chiquillos hasta ahí vamos a dejar el video entonces la tarea es hacer lo mismo en la otra máquina están los videos la semana anterior otros talleres hechos documentación chiquillos entran a webmin de ahí como les dejé el link yo pueden ver la instalación para distintos tipos de sistema operativo webmin.com ahí buscan para su distribución y le dicen los comandos para hacerlo documentación así como les mostré webmin para Ubuntu 2204 tienes que buscar el webmin para el Amazon Linux y ya podemos pagar la máquina